De los temas juntitos del más impresionante Que lo baila mi comadre en diámenes Reis urgentes por supuesto ¡Deja! ¡Ahora! Todos los impresionantes de sabor La chica con la vera Por manera de su amor y feliz Bracito colombiano es veintidón Suavecino es trece ¡Venido mi amor! ¡Qué papá yo! Desde el área de sabor ¡Ahora! ¡Y qué bonito tema esta noche! Impresionante Manía 97 Todos los legendarios de sabor Toda la gente Sonido me dice ¡Uñor! Por el sol de cielo y fiesto Vamos a ir a mí Lechamo Michi En Maldas Torres Siempre compañía ¡Deja! ¡Que baile la carita! Yo que trae mi zapatista Son Poli y Betty ¡Somori! Organiza chocas y amigos Con la mía ¡Páñame el sabor! Mismas dulces, chamar y chila Y sin tequila El dulce y bon El nunca especioso, chicharín y red y bon El mambo Sosa ¡Bien de mal día! ¡Y toda la noche! Es el sonido, sonido ¡El vidrio! Somos Lisano ¡Somori! ¡El hermoso! ¡Bien bonito! ¡Mi compañero unido! Amor, 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 borracho, activo aquí, siempre con paria, todos los tiempos y saludos, bienvenidos hoy, saludos para, con energía saludita, el poli mil por ciento paria, hermosa y mi mochito, la verdadera es, todos los borros la maría, el poli radio, ese tirulí, siempre con paria. Siempre, paña, 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 pa La doble S Bienvenidos hoy Hechos amor y suri Para muñecos, alo y sucio Ese chanclachito es bonito Ese chanclachito es bonito Allá en el cielo La nariz es rata También una antrofamilia es chantero Hechos amor a suri Amor, amor, amor En esa, en otra vida Siempre es magia La quita del sabor Somos la bella Tania Los chinos a valleta Para mi chica con la mera El ticlo, aquelito Los dos de sabor Chocotraviesos de Pechapi La hermosa Marí Martínez Para La mesa y Venido mi no Para, para, para Para, para, para Pa, 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 pa ¡Deixa! Toda la pan chubilla Bienvenidos hoy Hermosa, mi muestra Saborecha, patino de sabor Sonido en grince La cucha, la gache Edigimos de Yonaca Fantástica noche El pequeño Uri Chicharín y músico La bandera es plus Alicina, canzón y sopa De los batiamagnéticos Chimbamos de acobachas O bonifirta Ahora El famoso Prisinte Y todos los Supersónicos Y su amor En fin Coroño Y soy San Quilore En un bus La banda Viene el baño Y se luchan Con todos los Pequenos Niños Sorilleros El Diego Miguel Para mí Y no serán niñas Moisés Toda la vida Pero todas Pania, pania Pania, pania Pania, pania Pania, pania Pania, pania Pania, pania ¡Deixa! Mi compadre El patrino Y todos los Muegos De la quinta Impresionante Y unidos Ano noventa y siete El famoso Chico Somos la Peña Sano Sipre Paria A poco Hay guion Para la banda De México El famoso Mayiva Gonzalo Chilango El humo El taxi De sabor Toda la familia De raza La banda De campeón Por mi El nada Chamanco El pollo Y el fúrme ¡Ahora! La invasión Pania maniática Rebénes de metal Forman distintos Ocalaceros Y tengas De chonada Jampo En el estudio Pechones de la loma Las dobleces Estamos cuarenta y seis Ventes plus Venganos a morir Y angi Los primos Flores y chostras El arroz La paisa Irma Vamos a japonés Todos los rebeldes De metal Alguiencito Sacan reyes Y preces La chica Con mi amera Bienvenidos Hoy Toda la banda unida Maditos Ocalaceres Y robo Rebeldes de metal Y gringas De chonaca Los primos Plus de chostras Para igual Para veces Y se ven Pechones De la nueva Ruedes La toqueña Y peros De mar Chitimanía Para amigos Puebla México Cope de rubios La doble F Maditos Bashi Para mil amores Y se ven De cuatro Tampas Ingovenables Malditos Vanilladores La doble S Maditos Bosa Internacionales No Para pistolas 22 Podientes Melones De cascar Y con Tres Patas Y de nacionales Abiesos Los cuatro Fantásticos Fantas Los breves Hoy Vaya De siempre Paña 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 Ya Ahora Pan 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 97 Y toda la banda UDG Habana de Calera Para coñitos de Calera El perro y presa Para cabana y toda la UDG Chimbombo De la Covacha Y su amor la bella Mirri Mi compadre Chris Y el Javi Y el Chumbi La banda de Calera Para el pecho con los hios Mi gafi Mi amor Siento Paña Mi compadre Dieres Es de insufania Mi consejito Rorripis La bella Roches Todos los increíbles Reyes de sabor Hay horror Lucho La Biblia Y el Chumbi La Biblia Y el Chumbi Mi compadre Choche Sambor Columba Ahora Todos los jujes De Calera Ya es esposa La bella Laura Toda la doble Eses Molina y César Gallina Margarida De Pascual Jujurudos De Calera Más de galletes Chilangos Ataján Y su amor La bella Lexus El famoso Asun El famoso Jospe Con hermosas La hermosa Trega Todos los deltugos Van Vecindad De Calera Los chicos Flexix Y es de mayo Estelar es de sabor Mi baby Pacho Sire Yo nacer Papá y mi chico La bella Siempre Pero siempre Agoniza se va En esta noche Agonia 97